Hoy es un nuevo día para vivir como muestra del amor divino. Disfruta este día al máximo y que tus pasos sean guiados por nuestro bondadoso Dios. Hoy viernes 16 de abril nos trae por título Si corres no contemplas. El libro de Salmos capítulo 104 versículo 24 nos dice cuántas cosas has hecho Señor, todas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de todo lo que has creado. Las mujeres de hoy vivimos apuradas y cansadas. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche nos sentimos apremiadas por un sinfín de cosas que hacer, algunas prioritarias y otras no tanto, pero que resultan apremiantes debido a nuestro falso concepto del sentido de utilidad. Es así de claro, hay mujeres que se sienten inútiles si no están realizando alguna tarea. Por supuesto, no pretendo hacerte hoy un llamado al ocio. Solo pretendo que hagas un alto a tu eterno correr para mirar el entorno y darte cuenta de todo lo que no estás disfrutando. Hoy, mientras corría para cumplir una tarea, llegué al centro comercial a la puesta del sol. Miré mi reloj de reojo y dando un portazo al auto salí apresuradamente a cumplir mi encomienda. Fue entonces cuando escuché un coro de voces agradecidas alabando al Creador antes de ir a dormir. Levanté la mirada y pude ver más de un centenar de sinsontes que en dialecto nahuatl significa el ave de las cuatrocientas voces. Revoloteaban alrededor de un gran árbol que les sirvió de dormitorio. ¡Qué imagen! ¡Cuánta sabiduría! Diseñados por Dios. Solo siguen lo que su instinto les dicta sin preguntas ni demora. Mi corazón se llenó de gratitud por la gran lección enseñada y aprendida. Si corremos no podemos contemplar debidamente la belleza que nos rodea. Abrumadas y agotadas por los quehaceres diarios perdemos la alegría y el optimismo. No hay tiempo para la contemplación de lo divino que ocurre en nuestro entorno. El capullo que se abre con el sol de la mañana. El canto de las aves. El vuelo frágil de una mariposa. El grillo que canta aunque su morada esté en un agujero oscuro y frío. La risa del bebé. La alegría del cachorro cuando nos ve. El sabor de un helado. La suave caricia del agua entre los dedos. Los colores del atardecer. El tamaño de la luna y el titilar de las estrellas. Todo esto es digno de contemplar. Pero no los perdemos por correr tras los efímero y de poco valor. Para evitar perderte tantas bendiciones a tu alcance. ¿Qué te parece si esta mañana en vez de salir corriendo te detienes? Contempla y contempla y agradece a Dios por la existencia de lo bello que aún hay en la tierra y que es un anticipo de las maravillas que disfrutaremos y contemplaremos en la patria celestial. Que hoy tengas un bendecido día.